Quiero comprometerme si se puede en que voy a hacer todo lo posible para llevar a José Luis Garcés a nombre de Ronnie Vargas y del marcador a Montevideo a que revivas ese lindo pasaje con este gran club a nivel mundial. Me comprometo yo, esto va a ser más rápido de lo que piensas. para mí me estoy como metiendo al aire le vamos a hacer todo el esfuerzo para mí te aseguro que sería algo muy bonito y algo muy especial en mi vida volver nuevamente a Montevideo no no es tan siquiera solamente a jugar sino a estar en partida ya en vivo y estar en el parque central volver yo sé que la gente me van a me van a apoyar me van a hacer algo muy bonito ¿sabes por qué lo digo? porque con Julio César se desvanecían y Julio ya ha ido varias veces y como Manota jugaba en Nacional también, o sea, era otra cosa uno iba a un bar y se decía que era uno panameño y te decía, ah, el golero Manota en Montevideo es otra cosa el fútbol es otra cosa sí, allá sí valorizan a los futbolistas 100% vamos a ir allá vamos a ir allá, me comprometo no vayas con más nadie, vas a ir conmigo sé que van a salir los padrinos ahora yo te llevo no, no, vas a ir conmigo y vamos a hacer algo bien bonito allá en ese estadio tan hermoso parque central donde juega el Nacional de Montevideo gracias Garcés también vamos a hacer todo lo posible para que Luis Suárez te salude y te vuelva a cargar esa es la foto a ver si te puede ojalá pudiera yo esa palabra y lo cargas tú y ve a Luis Suárez en persona nuevamente y me sentiría muy bien con él y orgulloso yo sé que él él se acuerda de mí perfectamente bien yo sé que vamos a cruzar y vamos a hablar muy bien así es, gracias pistolero los sueños se hacen realidad esa la vamos a hacer realidad así es, así es yo primero así va a ser gracias pistolero gracias gracias Ronnie y saludo ahí a todos ahí bendiciones ahí está pistolero gracias gracias y saludo a la familia allá en Panamá Oeste en La Chorrera